Ese amor, 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 amor que es un grande Ese amor, amor, amor que es como antes Ese amor, amor, amor que es como antes Ese amor, amor, amor que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor, amor de estudiantes Me acerqué hasta un jardín, luego de eso sé una flor Y voy a revivir, recuerdo delante Solo ahora me queda recordar aquel amor Que vivimos tú y yo, ese amor, amor, amor Amor de estudiantes Ese amor, amor, amor que no es como antes Ese amor, amor, amor amor de estudiantes Ese amor, amor, amor que no es como antes Amor, amor, amor es un día antes Amor, que no es como antes Amor, amor, amor Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo he sentido con mi corazón Yo lo sé porque siempre me aqueja un lamento No lo sé porque no tengo suerte al amor Ay, porque será cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan por traición Ay, porque será cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan por traición Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Yo lo sé porque siempre me aqueja un lamento No lo sé porque no tengo suerte al amor Ay, porque será cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan por traición Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan por traición Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan por traición Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan por traición Yo lo sé por traición Y con quien ganará, te extraño cada día más y más Te gasto de luna, mi corazón te ha dado un canto ¿Dónde te has ido, cariño mío? ¿Dónde te has ido, mi amor? Te busco de hacer cuenta Vuelve, cariño mío, vuelve Te lo pido, por favor ¡Internacional, Pacífico! ¡De llora! De la soberanía, mi corazón te ha dado un canto ¿Dónde te has ido, cariño mío? ¡Dónde te has ido, mi corazón te ha dado un canto Te encontraré y no te dejaré Yo no sé cómo te has ido, ni con quien ganará Te extraño cada día más y más Te gasto de luna, mi corazón te ha dado un canto ¿Dónde te has ido, cariño mío? ¡Dónde te has ido, cariño mío! 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 ¿Dónde te has sido, cariño y tu hijo? Te vas con la luna, mi corazón te anda volcando. ¿Dónde te has sido, cariño y tu hijo? Si me mueres, por favor, me mueres. ¿Dónde te has sido, cariño y tu hijo? ¿Dónde te has sido, cariño y tu hijo? Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora. Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más. Eres pecadora, mujer pecadora, me importa lo que diga el mundo, te amo señora. Y nuevamente, con mucho cariño, el Grupo Néctar para ti. ¡Esta! 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 Y tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Sarita Parfán, en el cielo, con cariño Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Somos Armonía 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 Siento un dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado en la cor Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas si juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo Me duele decirlo pensar que llevo un inmenso dolor No hay más mentiras ni impagresías Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Y eso es para ti, mi amor Agua Marina Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre Pero siempre Y mi amor fue solo para ti Desde el día en que te fuiste, mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste, jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira que destrozó mi corazón ¡Suscríbete al canal! Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací Mi familia piensa que ya la olvidé, pero no, no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Ay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solo los he dejado Es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida yo he soñado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el fondo de una copa se agapa mi ser Como el humo de un cigarro que se consume Me he cansado de buscarte y no te puedo hallar Ya muriendo estoy, resúchando en un bar ¿Dónde, dónde estás amor? Son tantos días bebiendo Sin tu cariño sufriendo ¿Dónde, dónde estás amor? Son tantos días bebiendo Sin tu cariño sufriendo Sin tu cariño sufriendo Es el frio de una copa Se acaba mi ser Como el humo de un cigarro que se consume Me he cansado de buscarte Y no te puedo hallar Ya muriendo estoy Refuñado en un bar ¿Dónde, dónde estás amor? Son tantos días bebiendo Sin tu cariño sufriendo ¿Dónde, dónde estás amor? Pasó la noche de insomnio Sin tus besos muriendo La luz no es tuyo ¡Dájame estudio! Bacilón, bacilón, la de rico vacilón Bacilón, bacilón, la de rico vacilón Bacilón, bacilón, la de rico vacilón Bacilón, 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 la de rico vacilón Ay amor, estoy tomando y está llorando mi herido corazón Cándimelo por favor, déme otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Y me ahogaré en un mar de licor para olvidar el dolor que me causaste ¿Por qué? Jamás imaginé que tú me dejaras Pero qué tonto he sido yo por creer en tu amor A veces en la vida nos paga con mala jugada Hoy solo me queda sentir llanto y dolor Ay amor, estoy tomando y está llorando mi herido corazón Cándimelo por favor, déme otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, estoy tomando y está llorando mi herido corazón Cándimelo por favor, déme otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Bacilón, 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 la de rico vacilón Para ti mi amor Los Ronny Y cómo van a las chicas Así mi amor Tengo el alma destrozado Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejarte llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa mi encurradio Es tu culpa este dolor Amigos, traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos, traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor Por ti mi amor Por ti mi amor Una cerveza Con sabor Quiero tomar por ti mi amor Cuatro Quiero tomar Quiero tomar Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No me llega el hundido para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en mano Por tu culpa me embolacho, es tu culpa este dolor Amigos, traigante de pesa, quiero tomar para olvidar Amigos, traigante de pesa, quiero matar este dolor Amigos, traigante de pesa, quiero tomar para olvidar Amigos, traigante de pesa, quiero matar este dolor Amigos, traigan cervezas, quiero tomar para olvidar Música Amigos, traigan cervezas, quiero matar este dolor Amigos, traigan cervezas, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cervezas, quiero matar este dolor Amigos, traigan cervezas, quiero amar Amigos, traigan cervezas, quiero amar Amigos, traigan cervezas, quiero amar Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, traigan Agua de mis ojos, traigan Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella, que mis ojos no lloren por ella Que mis ojos no lloren por ella, que acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Para toda ella ¡Los frutas! ¡Epa! 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 ¡Así, mi amor! Pensé que tú me amabas Como yo te amo a ti Quiero tanturas palabras Por eso miré de aquí Yo me marco de tu lado Para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido Cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos Si no me has acompañado Prefiero estar lejos Si no contigo y llorando Prefiero estar lejos Si no me has acompañado Prefiero el pan de esto Si no contigo y llorando Léjos Léjos de ti ¡Epa! ¡Epa! ¿Y qué dices? ¡Cati! ¡Con favor! ¡Cati! ¡No me dejes así! ¡Cati! No estás aquí, estás lejos de mí ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué, quiero saber si tú también quieres Lo mismo que ayer ¿Por qué no vuelves a sufrir? Basta ya mi amor, no seas así Que en mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Basta ya mi amor, no seas 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 así Ayer divina te quiero, no lo vas a olvidar Por eso estamos juntos, juntos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi vela, pasitos para bailar Para bailar con mi vela, pasitos para bailar Cantemos todos juntitos, pasitos para bailar Cantemos todos juntitos, pasitos para bailar Hagan sonar sus pasitos, pasitos para bailar Hagan sonar sus pasitos, pasitos para bailar ¡Suscríbete al canal! 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 Que me llamen vagabunda, borracha y loca, no me importa Yo estoy bebiendo por ese amor, que ha destrozado todo mi querer Y se ha volado de mi corazón, no tengo amor Ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón Música Que me llamen vagabunda, borracha y loca, no me importa Yo estoy bebiendo por ese amor, que ha destrozado todo mi querer Y se ha volado de mi corazón, no tengo amor Ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón ¿Por qué sufrir, por qué llorar? Haces la vida, hoy me tocó perder, algún día tendré que ganar En el amor, que no tengo amor Ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón Mi corazón Cuéntame cómo te va No soy la otra que ahora tienes Y dime toda la verdad Pero no te ocultes nada Dime si ella te ama tanto Si me quiere tanto como yo lo hacía Dime si te besa tanto Si te abraza tanto como yo lo hacía Y cuéntame mi amor Anda cuéntame cómo te va Con las nuevas tradiciones Y ese es el fin Cuéntame cómo te va Y cuéntame cómo te va Con las locas que ahora tienes Y dime toda la verdad Pero no te ocultes nada Dime si ella te ama tanto Si me quiere tanto como yo lo hacía Dime si te besa tanto Si te abraza tanto como yo lo hacía Un retrato te has dejado Y en la mar jamás mi vida Y cuando lo siento De que estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato Y hazlo a esa que ahora quieres Ven y lleva tu retrato Y hazlo a esa que ahora quieres Y no sé, mi amor No sé por qué todo esto Tuvo que terminar tan mal Entre tú y yo No sé cómo pudo terminar Este amor que fue tan nuestro No sé, yo quisiera comprender Qué pasó de aquel cariño De tu es de tantas promesas De tu es de tanta pasión Me duele saber que hoy solo queda Solo queda los recuerdos Me duele saber que hoy solo queda Solo queda los recuerdos Y solo recuerdos y nada más Porque todo lo pasado Se ha explicado Y ahí se queda Enterrado Y ahí se queda ¿Sí o no? La palma, la palma, la palma Arriba, 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 arriba Y no sé cuál de los dos más perdió Y no sé quién Llevará la culpa Y no sé cuál de los dos más perdió Y no sé quién Llevará la culpa Solo sé que al terminar así En el amor En el amor Los dos perdimos Solo sé que al terminar así En el amor Los dos perdimos En el amor Los dos perdimos En el amor Los dos perdimos Para todos los amores Que me están tomando Y no sé quién Me suben este bolero Triste Bolero triste Como lo estoy yo Que me acompañes A esta amargura Que me ha causado Un gran dolor Suena nomás Suena Volero Procolero Por eso suena nomás Suena Volero Procolero 3, 2, 1 3, 2, 1 Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa esta agonía Por tu adiós estoy muriendo en el ser En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien Que en eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apuntale directo al corazón Directo al corazón Es la verdad Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias Tu recuerdo de una vez Tu recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimiento Las leyes van a estar a tu favor Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien Que en eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apuntale directo al corazón Directo al corazón Que en eso eres mejor que un francotirador Papi no, papi no Te derrico a su amor No hay mejor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando Estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Me ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me dan sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Y esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Mi rostro sonríe Mientras mi alma Lloran Su lamento de amor ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se olvidé Ya se olvidé Aunque no lo esperas Te lo juro Y te aseguro Mujer Ya te olvidé Aunque es que miento Y te lo digo Por llamar tu atención Ya te olvidé No siento nada No siento nada de lo que hiciste ayer Yo por ti Ya te olvidé Ahora que ha pasado el tiempo Y sin querer te he vuelto a encontrar Por eso ya no hay más sentimiento Para volverte a amar Y si me digas Y si me digas Si quieres que me quede Y me intentas Que me vuelva a enamorar Arrojo otra mujer Que me quiere Ya te olvidé Y soy feliz de verdad Ya te olvidé Mujer 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 Ya te olvidé Mujer 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 Y nuevamente De Caliñica El Vinole Internacional Mayanet Mayanet Mujer 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 Tengo ganas De llorar Al recordarte Que te busco Y tú no estás Aunque te viste Hasta me quise matar Y mejoraste ¡Gracias! 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 Te veo tan cerca y te siento lejos Te abrazo y ya no transmites calor Estás distraída cuando te hablo Y me das la espalda en nuestro lecho de amor Disimular no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor ¿Más de mí qué te puedo dar? Si esta mi vida es tu propiedad Si esto fue tu amor mentira Si es así sabes engañar Si que sabes engañar Todo fue falsedad Acaba ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar Somos caliente Somos caliente Dime que nunca me pudiste amar Ya no quiero juramentos Promesas de mujer Como hojas secas se las lleva el viento Dijiste que me amabas Que eras como para mí Dijiste tantas cosas Que como un tonto creí Pero tienes alma negra Y un variable corazón Con más de uno me engañaste Y mi amor se te olvidó Por asusté, por abandonarte No merecías mi amor Ahora tienes que has cambiado Te miro en tu corazón Juramentos ya no Ya no quiero juramentos Promesas de mujer Como hojas secas se las lleva el viento Música Música Juramentos ya no Ya no quiero juramentos Promesas de mujer Como hojas secas se las lleva el viento Dijiste que me amabas Que eras como para mí Dijiste tantas cosas Que como un tonto creí Pero tienes alma negra Y un variable corazón Con más de uno me engañaste Y mi amor se te olvidó Por asusté, por abandonarte No merecías mi amor Ahora tienes que has cambiado Ahora tienes que has cambiado Que miro en tu corazón Juramentos ya no Ya no quiero juramentos No, no quiero juramentos Promesas de mujer Con hojas secas se las lleva el viento Juramentos ya no Ya no quiero juramentos Promesas de mujer Con hojas secas se las lleve el viento Tito caliente Para bailar, para gozar